Entiende que nunca he vivido fuera de casa del señor. ¿Qué? Por eso vela mucho por descubrir. Y tu cara triste me hace descubrir sentimientos enfadados por ti. Ya. Me he convertido en lo mismo que detesto un sucubo avaricioso como amante. He ahuyentado a muchas así y ahora soy como ellas. Mierda. 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 Tú como yo eres una criatura que busca la libertad en los momentos. ¿Por qué haces eso? Un hombre allí me parpadea todo el rato. Yo respondo. Por educada, creo. Vamos a bailar en la ciudad. Acompáñenos. Nunca he bailado en la ciudad. Nunca he bailado en la ciudad. Eres una demente. No hables más porque tus sonidos enfadan a Bella. No pienso callarme si tengo algo que decir. No me he bailado en la ciudad. No me he bailado en la ciudad.